Un tema que habíamos adelantado, la decisión del gobierno argentino de adoptar la norma japonesa para la televisión digital. Justamente un experto, el señor Salman de Estados Unidos, dialogó con Visión 7, está de paso por la Argentina, es líder del software libre justamente y él nos daba su visión acerca de esta decisión. Conociendo que tu pasión por todo este tema comenzó en tu época de estudiante, estuviste en Harvard. ¿Cómo recordaste tu paso por Harvard y el hecho de haber sido en algún momento hacker? Soy todavía hacker, es decir, me gusta emplear mi inteligencia con un espíritu juguetón. Es la definición de hacker. Pero en más o menos el año 80, cuando unos periodistas se daban cuenta de la existencia de nosotros los hackers, se equivocaron de la definición, pensaban que ser hacker quería decir violar la seguridad informática. En el año 83, todos los sistemas operativos eran privativos y la única manera para usar algún día computadoras en libertad era desarrollar otro sistema operativo. Por lo tanto decidí hacerlo. Deberíamos pensar que esta libertad es utopista, visto que el sistema new ya existe y ya se usa. Hay millones de usuarios, entonces el sentido de utopía que implica imposible es falso en este caso. Él señala que la libertad de la red también debe alcanzar a la distribución discográfica y en ese sentido habló sobre el copyleft y el creative commerce. Creative Commons solo publica licencias y dice que su propósito es ayudar a los tenedores de derechos de autor a usar sus derechos con más flexibilidad a sus gustos. Lo que yo digo es otra cosa. Digo que esta libertad de compartir, de redistribuir copias exactas de manera no comercial es una libertad que todos debemos tener. En materia de innovaciones tecnológicas analizó la digitalización de las señales de TV en la región y habló de los pro y los contra de los sistemas. El sistema europeo fue diseñado para someter a los telespectadores. Deliberadamente tiene funcionalidades de gestión digital de restricciones o DRM. También se llaman las esposas digitales. Este hombre que por unos días estará dando charlas en la ciudad de Buenos Aires analizó hacia dónde vamos en términos de informática. La informática nos ofrece dos futuros posibles. Un futuro es la informática bajo el control de cada uno y que cada uno pueda hacer en su propia informática muchas cosas como quiera, siempre respetando a los demás. Pero la otra posibilidad es un futuro de control totalitario porque la informática se presta a eso.